Con único gol de Chahanoglu, el Inter de Milán se impuso ante el FC Barcelona en la intensa disputa por el segundo puesto para clasificarse a los octavos de final de la Liga de Campeones. Un partido que por supuesto tuvo sus polémicas. El Barça marcaba el gol del empate a través de Pedri, pero el gol fue anulado por mano previa de Ansu Fati. Aquí intervino el VAR para salvar al Inter. En los minutos finales hubo mano en el área de Dumfries, los jugadores del Barcelona reclamaron al juez del encuentro y el VAR entró en acción. Era una mano evidente que desvió por completo la trayectoria del balón, pero que a pesar de la intervención del VAR los jueces del encuentro no dieron penal para el Barça. Esta es la mayor polémica del encuentro, una clara mano que podía terminar en penal y posiblemente en el empate del Barcelona que se va complicando en la disputa por clasificarse a los octavos de final. Sí, en general nos sentimos que ha sido una injusticia grande. Sí, me siento así, la verdad, no puedo esconderme, estoy indignado. Es una injusticia grande, pero yo creo que es el árbitro que debería dar explicaciones, salir aquí y hablar, ya dijimos ayer, que es una figura muy importante en este deporte. Y se va y no pasa nada, que salga aquí de explicaciones, porque no lo entendemos, la palabra es indignación. El Bayern sigue imparable en el grupo, suma 9 puntos de 9 y la lucha directa del Barça es con el Inter de Milán, justamente. En otros resultados, el Marsella se impuso en casa 4 por 1 ante el Sporting, que había empezado ganando el partido. El Bayern goleó 5 por 0 al Victoria Pilsen, Liverpool se impuso 2 por 0 al Rangers de Escocia, Napoli sigue imparable y goleó 1 a 6 en su visita al Ajax, el Porto ganó 2 por 0 a Leverkusen, Brujas se impuso también 2 a 0 ante el Atlético de Madrid y el Eintracht Frankfurt empató a ceros con el Tottenham de Conte. Con los resultados de esta jornada, el grupo A es liderado por el Napoli con 9 puntos, seguido por el Liverpool que tiene 6, Ajax se queda con 3 y Rangers sin puntos. En el grupo B sí que hay sorpresa, el Brujas es líder absoluto con puntaje perfecto, 9 de 9, seguido por el Porto con 3 puntos, al igual que el Eberkusen y Atlético de Madrid. En el grupo C, el Bayern es dueño absoluto del liderato con 9 puntos, Inter sumó 6 y Barça se queda con 3, Victoria Pilsen por ahora no suma puntos, en el grupo D las cosas se apretaron con los resultados de hoy, el Sporting se quedó con 6 puntos, Tottenham tiene 4 al igual que el Eintracht Frankfurt y el Marsella sumó sus primeros 3 puntos en Champions League. ¡Suscríbete al canal!